Yo tengo de, ¿cómo se llama? de San Benito San Expedito, tengo Puliese también Yo creo que no quiero nada San Expedito No, que depende tanto de la intención que uno ve de las cosas Eso es fundamental El poder que uno ve de las cosas Y dejame agregarte a lo que necesita, que no hay nada, no hay mote más terrible para una persona que trabaja Ah, como Como el que te pilden de mufa No creo, sí, sí La gente se lo cree Me parece que es una falta de respeto Bueno, hace poco con Ramón habló de... Chicos, esperen porque lo tenemos a Franco Que tiene que hacer... Nada, le vamos a preguntar esas tres cosas para que la pase mal A ver, tranquilo Y después tengo el ping-pong para la chilena más hermosa Son divinas, Canita ¿Qué es el ping-pong? El ping-pong es uno... ¿Viste cuando éramos chiquitos a quién quería más? ¿Es tu papá o tu mamá? Preguntas Son preguntas Ah, preguntas, respuestas cortitas, rápidas Sí, ahí está Ahí está Bueno, vamos a contarles algo a todos ustedes Para la tos y la flema, ya sabés Espectosan hierbas y miel Y Espectosan pediátrico El jarabe de origen natural que tiene sabor agradable No produce semnolencia Para el catarro de un caldo Espectosan extra fuerte 200 Y para el dolor de garganta Espectosan caramelos con su tradicional fórmula con gamicidina Y su clásico en base verde y amarillo Espectosante caliente El primer sobrecito para tratar la tos Te cuesta mucho menos si está especialmente formulado para tratar la tos Bueno, ¿cómo le está pasando? ¿Tribuna? ¿Bien? ¡Bien! Aquí hay que hacerle cuenta que hay mil personas ¿Cómo hace Tinelli? ¿Qué dice por allá? Mirá, mirá ¿Qué dice el goma allá arriba? Mirá, a ver Mirá, mirá ¿Qué dice? ¿Qué dice la tribuna? Mirá, Nival Mirá dónde has caído Mirá Acá estoy yo Pero acá estamos estoicos en América Tercera fuerza televisiva arrasando América 100% ministra nacional En su mejor momento América Televisión Gracias a vos Corte brevísimo Y le hacemos a nuestra amiga chilena El ping pong a Kenita La Cameron Díaz de Chile Y Franco hay una pregunta letal para hacerle Corte y volvemos Todos los jueves en esta casa se comen empanadas Todos los jueves en esta casa se comen una especie de ingrudo Caseras, por supuesto En forma de cosa Son empanaditas de amor de la familia Moreno Son armas de destrucción masiva Yo no sé ni por qué sigo haciendo esta receta Cada semana que pasa le ponen más ilusión Si no las hiciera más, los jueves no serían jueves Y ella no sería de ella Las familias que comemos juntas cada día valoramos lo que los demás hacen por nosotros Coca-Cola, las comidas mejor juntos Ahora Standard Bank se llama Industrial Bank of China Si, ahora a la experiencia y a la trayectoria Se le suma el respaldo del banco más grande del mundo Y llegó para hacer lo que mejor sabe Que es ayudar a la gente y a las empresas A potenciar su futuro Y que mejor que contarle esto Al futuro mismo Estoy orgulloso de ustedes Sé que llegar al pecado no fue tan fácil Y de afuera puede ser un poco más duro todavía Pero déjenme decir una cosa Más allá de esa puerta también es maravilloso Cruzando estas tres maldosas hay algo grande que los está esperando No existe fuerza y destino y interesa Mañana alguno de ustedes se va a la voz Y voy con la sonrisa que nos oye Y siempre tendrán el poder recorrer Con un único producto saco todas estas manchas A la progres Con un único producto Remove las manchas más difíciles Incluso las prendas blancas Ahora Standard Bank se llama Industrial and Commercial Bank of China Un banco al cual el futuro lo inspira Tanto que decidió regalarles un plazo fijo de mil pesos A todos los bebés nacidos este lunes 8 de abril en el país ICBC Industrial and Commercial Bank of China El futuro nos inspira Lo voy a hacer aunque no sea el momento Aunque sea tarde A pesar de estar lejos Del miedo Del cansancio Que nada te detenga Ni siquiera el agua Nuevo Rexona Aquashill Protección superior Incluso contra el agua Nuevo Rexona Aquashill Nuevo Rexona Aquashill Nuevo Rexona Aquashill Poco para decir Inmueve